A parte de toda la experiencia que te da estudiar afuera, me pareció una muy buena oportunidad poder venir a estudiar a Europa y poder conocer todo lo que pueda conocer en mis 5 años de carrera en Europa. El CEU lo escogí porque me gustó mucho cómo interactúan los estudiantes con los profesores, porque no se dedica tanto a lo teórico sino más a lo práctico y eso fue lo que más me motivó. Lo que más me ha gustado de la universidad es que, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura hay mucha práctica, tiene su estudio de carpintería, su estudio de las computadoras. A mí me gusta mucho la relación del profesor, te centran en ayudarte, te tratan de resolver todas las dudas que tengas o preguntas y básicamente es lo que más me ha gustado. Valencia me parece una muy buena ciudad para estudiantes ya que se puede comunicar muy bien la ciudad con las afueras, tiene todas las cosas importantes necesarias y tiene cualquier cantidad internacional como tú que vienen a buscar lo mismo que estás buscando tú. La mayor dificultad que se encuentra cuando un estudiante nuevo llega a una nueva ciudad son buscar teléfono, buscar habitación, buscar cómo transportarte y lo bueno de la universidad es que te ofrece todos estos servicios que te ayudan a tu llegada. En verdad, después de graduarme tengo pensado irme más hacia países de Asia, a hacer masterados por allá, pero sí me gustaría quedarme un tiempo haciendo prácticas, tal vez acá. Música Música